En este video vamos a poner a prueba las cámaras de los últimos tres modelos Pro Max Es decir, el iPhone 12 Pro Max contra el iPhone 13 Pro Max contra el iPhone 14 Pro Max Y justamente lo primero que vamos a ver y la primera prueba que tienes aquí Es justamente el video en un entorno completamente natural Obviamente si esto yo lo grabara en el estudio, pues se vería muy parecido en los tres Debido a que la luz es controlada Pero aquí realmente no podemos controlar absolutamente nada Por la parte de atrás verás un montón de nubes, pasto, flores, plantas de todos los colores Yo mi sudadera roja Y entonces con esto te podrás dar cuenta si realmente la calidad es la misma Y si los colores son los mismos Y si los contrastes y brillos también son exactamente iguales O cambian de un modelo a otro Que lo más probable es que sean detalles y mejoras mínimas Aunque si comparamos el 12 Pro Max contra el 14 Pro Max Se podría empezar a ver un poquito más la diferencia Ahorita más adelante que veamos fotos o modo retrato Definitivamente vas a notar una diferencia Número 2, el modo cine Por ejemplo, otro de los modos que podemos probar en el iPhone 13 Pro Max Y en el iPhone 14 Pro Max es justamente el modo cine El iPhone 12 Pro Max que estás viendo aquí Pues no lo tiene, todavía esa función no llegaba Ahora la gran pregunta aquí es ¿Realmente el iPhone 14 Pro Max define un poquito más el contorno? ¿Hace un poquito más borroso el fondo? ¿O sigue siendo igual al iPhone 13 Pro Max? Que por cierto, si lo recordamos con iOS 16 También llegó una mejora en cuanto a modo cine, etc. Otras dos diferencias que también tenemos en cuanto a video Una sería el modo macro Que solo lo tienen también el iPhone 13 Pro Max Y el iPhone 14 Pro Max Y la otra novedad es justamente la estabilización que genera el modo acción Así que si Jessy que está grabando con los tres teléfonos Me va siguiendo poco a poquito Caminando normal, va subiendo, va bajando el iPhone Y de repente empezamos a acelerar un poquito más el paso ¿Realmente se ve la estabilización o qué? Cabe mencionar que como te lo digo Esta función es exclusiva del iPhone 14 Pro Max Y desde aquí se ve como Jessy está subiendo y bajando el iPhone ¿Cómo? Listo, listo ¿Qué tal? ¿Se ve la diferencia o no? Que por cierto, algo que sí tenemos que tomar en cuenta Es que en el iPhone 14 Pro Max al activar el modo acción Este encuadre como que se reduce un poco A comparación de como lo tenemos en el 13 Pro Max O en el 12 Pro Max que están en modo normalito Porque obviamente no lo tienen, ¿verdad? Y ahora que ya repasamos el modo video Vámonos con otro de los modos Que de hecho es uno de los principales Y el que todo el planeta usa Número 4 La cámara de fotos Y vámonos con la cámara principal, trasera Esa que cuando tú sacas tu iPhone y tomas una foto Con esa es la que sale La más potente de todas, de hecho Y aquí sucede un fenómeno ligeramente extraño Porque si nosotros comparamos la cámara del iPhone 14 Pro Max Con la del 13 Pro Max Nos podemos dar cuenta de que sí La calidad mejora un poco en ciertas ocasiones Y en ciertos escenarios Pero lo curioso es que en otro tipo de escenarios La cámara del iPhone 14 Pro Max Modifica los colores Y ya no se ve como los dos modelos anteriores ¿Qué está pasando aquí? ¿Es el nuevo Photonic Engine? ¿El nuevo procesamiento del iPhone 14? Probablemente sí En este caso, si hablamos de colores Sí diría que la mejor cámara de las tres Es la del iPhone 14 Pro Max Y con mejor justamente me refiero A que es la cámara que captura los colores lo más cercano A lo que lo ven nuestros ojitos A la realidad Y también en algunas otras ocasiones El iPhone 14 Pro Max Al tener lentes más grandes Unos camarones gigantes por la parte de atrás Desenfoca mejor los fondos Que el 13 Pro Max O el 12 Pro Max Y lo mismo llega a suceder muchas veces Con el HDR Cuando tenemos una iluminación muy fuerte en el fondo El iPhone 14 Pro Max De repente lo maneja mejor Y digo de repente Porque también de repente Hay ocasiones donde ninguno de los tres modelos Logra capturar bien la luz del fondo Y se vuelve un verdadero desastre Nuestra imagen Eso sí Algo que es bastante curioso Y negativo Del iPhone 14 Pro Max Es que la distancia de enfoque Tiene que estar un poquito más alejada Que los otros dos dispositivos 13 Pro Max Y 12 Pro Max Y con esto me refiero A que justamente como lo estás viendo En esta foto Si los dos iPhone Los obtienes a la misma altura Pero muy cercano al objeto El iPhone 14 Pro Max Como que de repente Si está muy cerca del objeto Ya no lo enfoca bien Y el iPhone 13 Pro Max Sí Y el iPhone 12 Pro Max también Todo esto hablando de la cámara angular Porque obviamente Si tú acercas mucho al iPhone Pues ya se convierte en modo macro Pero ahí se utiliza El lente ultra gran angular Finalmente en la cámara principal No nos podemos olvidar De esos 48 megapíxeles Que se introducen en el nuevo iPhone 14 Pro Y iPhone 14 Pro Max Eso sí Los 48 megapíxeles Solo los puedes activar En fotos con formato RAW Es decir Antes de procesarse Y esas fotos Tú las tienes que pasar a tu compu Y luego en la compu Abres un programa de edición Editas la foto Y entonces ya se vuelve Una foto bonita En el iPhone 13 Pro y 12 Pro Pero también podemos tomar fotos Con formato RAW ¿Cuál es la diferencia? Que aquí solo con 12 megapíxeles Si te lo estás preguntando Manu ¿Y se puede sacar una foto normal Así de esas que el iPhone Ya te da para ver todos los días En 48 megapíxeles? La respuesta es que no Todavía, ¿verdad? No sabemos si en algún futuro Con alguna actualización Esto cambie Que no creo La verdad Número 5 El teleobjetivo La cámara principal normal La de atrás Se llama gran angular Y también tenemos Un segundo lente Que se llama teleobjetivo Justamente para poder hacer zoom Sin perder calidad Y aquí en principio Ya tenemos diferencias Porque en el iPhone 12 Pro Max Tú solo puedes hacer un zoom De 2.5 En el iPhone 13 Pro Max Tú puedes hacer un zoom De x3 Y en el nuevo iPhone 14 Pro Max Tú puedes hacer un zoom óptico De 2 o de 3 Del que tú prefieras Así justamente Como lo hemos visto Hasta ahora En muchas de las pruebas Hay escenarios Donde sí existe Un cambio de calidad Dices Ah, el iPhone 13 Pro Max Se ve mejor Ah, el iPhone 14 Pro Max Se ve mejor Pero hay otros escenarios En especial cuando Hay mucha luz Que realmente no puedes notar Ni de cuál es cuál Que por cierto Un punto interesante aquí Es que el iPhone Cuando tú estás en la aplicación De cámara Tiene una barrita Mediante la cual Tú puedes pasar De 1x A 2x con zoom Y mientras tú vas aumentando Esa barrita El iPhone lo que hace Es que automáticamente Te cambia de lente En el iPhone 12 Pro Max Y en el iPhone 13 Pro Max Ese cambio de lente Se nota En el iPhone 14 Pro Max Se llega a notar Ligeramente menos Así que este cambio Lo hace un poquito más natural Que los dos modales anteriores Está curioso Número 6 El Ultra Grand Angular Y este es el tercer lente Que tenemos en la parte de atrás Hace todo lo contrario Al teleobjetivo Este en lugar de acercarte Sin perder calidad Aleja Sin perder calidad Al final Ni la cámara teleobjetivo Ni la cámara ultra gran angular Son tan buenas Como la principal Así que si quieres Tener las fotos De la mejor calidad posible Tip Tómalas con la cámara principal No le hagas ni zoom Ni pa' delante Ni pa' atrás En la cámara ultra gran angular Del iPhone 14 Pro Max Podemos encontrar Que tiene un sensor más grande Justamente porque Las cámaras son más grandes Pero eso también A su vez Significa que tiene Una apertura más grande Lo cual de hecho Es malo Entre mayor sea la apertura De cualquier cámara Lo que significa Es que captura menos luz Por lo tanto Cuando hay poca luz Pues se va a ver peor Que de hecho Otro dato curioso Es que el iPhone 14 Pro Max Tiene más apertura Captura menos luz En todas las cámaras Si lo comparamos Contra el 13 Pro Max Y contra el 12 Pro Max La pregunta entonces es Si captura menos luz ¿Por qué las fotos y videos Se ven mejor? Exacto Eso es porque La cámara física Es más grande Así que todo eso negativo Que nos podría dar la apertura Se equilibra Con lo grande Que es el sensor Hasta nada te la sabías Por eso no está tan mal Que la cámara del iPhone 14 Pro Max Sea tan grande A final de cuentas Todo resulta En que tenemos fotos Y videos de mejor calidad Aunque realmente La cámara ultra gran angular Si tienes muy buena iluminación Hace un buen trabajo Pero si no la tienes Si siento que le hace falta Y que todavía tiene Mucho potencial Por mejorar Después de ver estas imágenes Para ti existe alguna diferencia Entre el 12 Pro Max 13 Pro Max Y 14 Pro Max En la cámara ultra gran angular O que eso Pónmelo por acá abajo En los comentarios Número 7 La macro Y tal vez te preguntaras Manu Si una es la principal Otra es la teleobjetivo Y otra cámara Es la ultra gran angular ¿Dónde rayos está la macro? Aquí no veo una cuarta cámara Exacto El modo macro También pertenece A la cámara ultra gran angular Es justamente Todo lo contrario O lo alejas mucho O lo acercas mucho En este caso Te diría que vamos a hacer Una comparación Super mega extrema Pero el iPhone 12 Pro Max No tiene modo macro Todavía no llegaba ahí Pero entre el iPhone 13 Pro Max Y el iPhone 14 Pro Max Si te podría decir Que este último Tiene una ligera mejora Más en las orillas de la foto Se ven un poquito Menos borrosas Los detalles macro También algunas veces Alcanzan a ver mejor Pero sin duda alguna Lo que más cambia Entre una y otra Es el color ¿Qué rayos está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Número 8 La cámara Selfies Video Pocos cambios Foto Pocos cambios Ultra gran angular Pocos cambios Teleobjetivo Pocos cambios Selfie Justamente en la cámara selfie Del nuevo iPhone 14 Pro Max No solo mejora el sensor Que también mejora En todas las otras cámaras Sino que también le agregan Una característica Llamada autoenfoque Y esto hace que las fotos Aquí sí se vea una mejora En cuanto a calidad Y en cuanto a enfoque también En general hace que La mayoría de fotos O videos tomados Con selfie Tenga una mejoría En cuanto a calidad No importa si hay mucha luz No importa si hay poca luz En general se ve mejor Lo cual realmente Y también curiosamente Podríamos decir Que es la ganadora Del iPhone 14 Pro Max Eso sí Como te lo mencioné anteriormente La cámara con más calidad Es la principal trasera La cámara selfie En el iPhone 14 Pro Mejora? Sí mucho Pero tampoco llega a la calidad No, no me la compares No me la compares En conclusión Sí, la cámara del iPhone 14 Pro Max Es la mejor hasta este momento De todos los modelos iPhone Que existen en el planeta Pero tampoco hay un cambio radical Contra los dos modelos anteriores Excepto en la selfie Escríbeme qué opinas Y tus conclusiones Por acá abajo En los comentarios Yo te estaré checando Ahí la estoy checando Ahí la estoy checando Y si todavía no lo estás Suscríbete al canal Por acá de este lado Para que no te pierdas Ningún video de comparación De novedades De reviews Acerca del mundo Apple Yo soy Manu De Ay Manu Amegis Que viva El iPhone 14 Pro Max Es mejor Sí Pero tampoco Por tanto Tantísimo Vean